Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Paola Hernández y si es tu primera vez en mi espacio, te doy la bienvenida. Espero que disfrutes de mi contenido. En el día de hoy te traigo este video para enseñarte cómo editar tus fotitas con esta aplicación tan chula que espero, como siempre, te sea de mucha ayuda, ya que es bastante fácil de usar y muy, muy efectiva para que nuestras imágenes queden espectaculares. ¿Vamos con el video? Hola, en el día de hoy quiero compartir contigo este hermoso... El primero que vamos a hacer es ir a nuestra App Store o nuestra Play Store y escribir Epic en el buscador. Una vez nos aparece, esta es la aplicación, vamos a descargarla, aceptar todo y empezar a utilizarla en nuestro teléfono. Lo primero que acabamos de saber son estas hermosas plantillas que están ya diseñadas, listas para descargarse y usar, como por ejemplo esta del mes de julio. Para aquellos que les gusta darle la bienvenida al mes, ya está lista para utilizarla, solamente tienen que descargarla. Pero, para los como yo, nos gusta crear nuestras propias plantillas, pues podemos utilizar las opciones que esta aplicación nos da para poder elaborarlas. Ahora procederemos a editar una fotito para que ustedes vean las opciones de esta aplicación. Vamos a nuestra carpetita y elegimos una imagen que es la que queremos ver. Una vez que ya hemos elegido cuál imagen queremos editar, foto o lo que sea, en este caso yo elegí esta fotito mía, vamos ya directamente a la aplicación. Y lo primero que nos muestra es una selección para corregir lo que sería nuestro maquillaje o más bien, en el caso de que no tengamos puesto, pues maquillarnos. En mi caso personal, no soy muy de las fotos con mucho maquillaje, pero para enseñarles cómo funciona esta aplicación, aquí vamos. Lo primero que te ponen son labiales. Puedes usar labiales, puedes usar pestañas, puede corregirte la línea de agua o delineador, corregir tus ojeras o párpados inferiores. Y ahí tienen diferentes opciones, las cuales voy a ir utilizando como rubor en este caso, darle contorno a la cara y todo eso. Me gustó mucho esta parte, la parte del maquillaje, ya que te da la opción de que puedes poner lo que no se vea tan cargado. Puedes elegir también de qué tamaño quieres tus ojos, de qué color, en este caso las cejas, de qué color la quieres, ya sea ancha o fina, y la cantidad de color. Eso me gustó muchísimo, que en cada una de las opciones te da la cantidad de color que quieres. Aquí puedes cambiar el color de tus ojos. Yo me fui por este, que no se vea, que se nota, pero que no se vea tampoco tan cargado para no dañar la foto. Esta te permite dar un poquito de color en tus pálpados o sombra más bien. En fin, tiene diferentes opciones para hacer tu maquillaje completo. Para no hacer el video más tan largo, voy a saltar a la siguiente parte que me encantó de esta aplicación. Las opciones que siguen se encuentran las que te permite modificar el tono de tu piel, el color del cabello, en fin, un sinnúmero de opciones que te permiten arreglar tu imagen o modificarla. Ya sea que quieras subir una foto con un nuevo estilo, por ejemplo, se está usando mucho en las historias de Instagram, subir historias con un color de cabello diferente, y se ven bastante chulas. Otra cosa que también me encantó fueron los filtros. Tiene unos filtros bastante chulos, como los que son a blanco y negro, los que son para dar bastante color, y muchos de los Asterix, que se están usando mucho ahora. Aquí les estoy enseñando cómo se ven algunos. Yo estuve eligiendo este, ya que quería darle un poco más de luz a la foto, y que los colores en mi t-shirt se vieran un poco más vibrantes. Otra función que me encantó bastante fue esta, la de borrar lo que está en la foto que no queremos. Ya sea un fondo, a lo que salió, a lo que hay a nuestro alrededor, una persona por lo general, un rostro de un niño o de algo, que no quisiéramos que salga en nuestra foto, nos da la opción de poder eliminarla, y como pueden ver, la calidad de la foto no se entera para nada. Todo lo contrario, queda igual la calidad, y la foto se sigue viendo súper bien. También tiene una cantidad de fondos que puedes modificarle, o filtros que puedes agregar a tus fotos, para darle un poquito más de brillo, de luz, si el fondo que tiene tu foto no te gusta, o está demasiado claro, puedes modificarlo bastante bien. Tiene también una cantidad de stickers, súper súper chulos, que nos pueden ayudar bastante, a la hora de editar cualquier foto, ya que, como tienen diferentes tonos, y diferentes formas, se ven súper adecuados, para arreglar hasta el diseño de cualquier camiseta. En este caso, yo voy a estar eligiendo este, que me parece que va súper bien, con el diseño de mi t-shirt, y lo voy a estar agregando, para que ustedes vean, qué chulo se ve, parece parte del diseño del t-shirt. Tienen también muchos tipos de letras, tienen bastante, que puedes usar el que más te guste, tiene también diferentes tonos, que lo puedes agregar al tipo de letra, que vayas a utilizar, y se ven bastante bien. ¡Gracias! 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 Otra cosa que me agradó bastante, fue el tema de los bordes, ya que, por ejemplo, para las ediciones de las fotos, en vertical, son fabulosas. Tienen una gran cantidad de bordes, que te permite jugar, con el diseño que estés haciendo. ¡Gracias! 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 También tienen estos filtros cartoons, que se están usando bastante, y creo que son muy favorecedores, a la hora de que queremos ocultar nuestro rostro, ya que encajan bastante bien, y creo que no alteran, muy exageradamente, el diseño de la foto. Otra parte que me super super encantó, y para mí esta fue la mejor de la mejor de la mejor, por eso recomiendo tanto esta aplicación, fue el tema de sacar la imagen, o sea, cortar la imagen de la foto, ya sea para cambiar el fondo, o para utilizar solamente la imagen, en otro tipo de foto, o de fondo, o en cualquier edición, ya sea para hacer nuestras miniaturas para YouTube, cualquier banner que queramos hacer, cualquier plantilla, esta parte me encantó. Aparte de que puedes sacarla, y cambiar el color del fondo, te da la opción, de que también puedes agregarle otro fondo, que te guste más, del que tenía anteriormente. Esta parte para mí, se ganó un 10 de 10. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y que como siempre, si este video te gustó, por favor, regálame un mega like, y como siempre te digo, lo bueno se comparte, ¿por qué no? ¡Compartelo! Cualquier duda, comentario o sugerencia, me lo dejas saber debajo, y yo con gusto, te contestaré. Si quieres que te traiga otro videíto, de cualquier aplicación, solamente me dices abajo, y yo me encargo de traértelo. eso ha sido todo por este vídeo disfrútalo bastante y espero que te sea de mucha ayuda bendiciones